Música Peregrinos de diferentes puntos de la región central llegaron hasta el santuario del señor de Esquipula ubicado en la comarca Cunagua, jurisdicción de San Pedro de Lóvago a pagarle a la imagen del Cristo Negro sus respectivas promesas por favores recibidos Es una promesa porque yo padezco de los pulmones y quiero que él me sane, me cure Falando promesas, el señor por favor ha recibido ¿A qué tipo de favor ha recibido? Sobreviviente del COVID y otros favores Caí grave, estaba inconsciente, no conocía a nadie Aquí me tiene con vida y señores Esquipula es muy milagroso Durante la homilía que fue presidida por Monseñor Carlos Adán Alvarado Vicario General de la Diosesis de Juigalpa se oró y se rezó el Santo Rosario por las víctimas del COVID-19 los enfermos y los que lograron recuperarse Para que nuestra oración sea fortaleza para esas personas que estarán enfermas por el COVID-19 y nuestra oración sea también purificación para el alma de todos esos hermanos que ya se nos adelantaron a causa de la pandemia Esta celebración tiene más de 200 años e inició en el empalme del Óvago y posterior se trasladó a la finca de Cunagua donde se estableció el Santuario del Señor de Esquipula Cada año son cantidades de peregrinos que llegan a este lugar a pagar sus promesas por favores recibidos Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla